Este día se inauguró en Catacama, Solancho, el Centro de Reproducción Pecuaria, que beneficiará a más de 50 mil productores de ganado vacuno porcino, avícola y acuícola. Además, la presidenta anunció el lanzamiento del proyecto Conrural 3, con una inversión que supera 2.668 millones de lempiras, para potenciar la producción agroalimentaria y el Centro Comunitario de Innovación. Para inaugurar el Centro de Reproducción Pecuaria, el lanzamiento del proyecto Conrural 3, y el Centro Comunitario de Innovación, el Centro de Reproducción Pecuaria, y el Programa Integral de Mejoramiento de la Ganadería Bovina, proyecta a corto y a mediano plazo beneficiar a más de 50 mil productores hondureños. Al evento llegaron varias autoridades del Gobierno de la República y más de 47 alcaldes de los departamentos de Olancho, gracias a Dios, Lloro, Valle y representantes de asociaciones de agricultores, ganaderos, cajas rurales cooperativas y miembros del Cuerpo Diplomático. Con una inversión superior a los 2.688 millones de lempiras, beneficiará a más de 94 mil familias en 17 departamentos, incluidos en esta tercera fase, como ya lo explicó la ministra Laura Suazo, en los departamentos de Olancho, gracias a Dios, Lloro y Valle. La mandataria dijo que se han destinado más de 1.300 millones de lempiras al año con el Fondo Agrícola o Tecnológico Productivo, Ganadero y el Bono Cafetalero, beneficiando a más de medio millón de productores anualmente, informó, y expresó que su gobierno impulsa la seguridad agroalimentaria, el desarrollo comunitario de Honduras, invirtiendo en el campo. Mi gobierno impulsa la seguridad agroalimentaria y el desarrollo comunitario de Honduras, invirtiendo en el campo, en miles de millones de lempiras en nuestro país. Para Telenoticias, les informó Miguel Ángel Romero.